En punto de las 3 y media de la tarde, rodó el balón para que integrantes de las áreas de fiscalización y recursos materiales del PRI mexiquense compitieran por el máximo reconocimiento del torneo interno de fútbol, organizado por la Secretaría del Deporte de este instituto político. Ambos equipos disputaban cada jugada con fuerza e intensidad, hasta que por medio de un tiro libre, fiscalización se puso al frente en el marcador, ocasionando la algarabía de la afición. Remando contra corriente, la escuadra de recursos materiales insistió una y otra vez con pases largos y frontales, hasta que de una jugada individual y de un zapatazo, el balón terminó en el fondo de las redes, firmando lo que hasta entonces era un justo empate. Al término de la primera mitad, los equipos aprovecharon para estirar las piernas, calentar y reunirse para planear una mejor estrategia que los catapultara hacia el primerísimo lugar de este torneo. Ya iniciado el segundo tiempo, recursos materiales se volcó hacia enfrente con oportunidades claras de gol, pero sin caer la tan esperada anotación de la victoria. El partido era parejo, tenso y ríspido, hasta que de una jugada individual caería la anotación que coronaría el equipo de recursos materiales. Se siente muy bien, es un trabajo en equipo que venimos trabajando cada semana y pues muy orgulloso de cada uno de los compañeros. Más que nada ahorita el deporte es lo que hace falta ahorita en México y me da gusto que el comité esté promoviendo deportes. Es para convivir y más que nada para seguir conociéndonos. Al final, el compañerismo y la unidad fueron los verdaderos triunfadores de un torneo que más allá de impulsar el deporte, promueve los valores y la convivencia entre sus militantes.